Pues muy buenas gente, ya estamos en otro capítulo más. En este caso estamos en centro de Isaac, la ciudad prohibida. Antes de nada aviso de que si del capítulo 10 al capítulo 11 oís igual diferencias en la voz, en el volumen y eso, es porque el OBS me está dando problemas, no sé por qué ha empezado a dar problemas, que bueno ya lo sabréis de antemano igual seguramente. Y yo no sé por qué, de vez en cuando le da por hacer el gilipollas al OBS. Porque explico, muchas de las veces igual estoy grabando algo o estoy haciendo un directo y tengo que cambiar una configuración sencilla. Bueno, pues ya solo configurando esa configuración sencilla me empieza a grabar eco, me empieza a grabar eco. O sea, ya no graba por el escritorio y por el micro en diferentes sitios, no. Tiene que grabar en los dos sitios a la vez. Súper raro. A ver, cómo dejo. Y claro, a mí me jode un huevo porque no puedo estar manipulando toda la vez. Y me jode mogollón. Venga, a ver. Entonces, la cuestión es que al menos es que se puede escuchar bien. Pero me jode un huevo porque no puedo grabar bien, no puedo grabar a gusto. No puedo grabar nada a gusto, la verdad. O sea, tengo que estar constantemente pendiente del grabador del OBS, tío. De verdad. Y me jode mucho. Porque yo quiero grabar bien. O al menos si en los directos no pasa nada, pues mira, genial. Pero es que sé que luego pasan los directos. Y me mosqueo mucho. Luego, por eso, muchas de las veces, pues empiezo a hacer ya el directo mosqueado, tío. Mierda. Sobre todo en este juego. Es que este juego es muy... Con volumen muy alto. Entonces yo ahí es que encima no lo puedo encontrar. Y hay muchos juegos buenos. Y encima eso, si se van a oír bajo o algo así. Y quiero que la voz se me oiga bien. Uy, ya está jodido, ¿eh? Pero dale, tío. Aquí hay una... Vamos a por el ataque que hay ahí. Lo voy a querer ya. Más ataque siempre viene bien. El ataque es para mí, ¿eh? Los objetos de ataque. Cabrón, me han cerrado. ¿Con qué? Lo que me faltaba. Uno de esos, ya. Uno de esos, tío. Ya lo que me faltaba. ¡Tú no! Es que lo que me faltaba es que me he encerrado a uno de esos, de verdad. Lo bueno es que le he glitcheado ahí. No, quédate ahí encerrado. ¡Ah, tío! ¡Oye! ¡Ah, qué bien! Que parecerá justo, ¿no? Noche. Vale, perfecto. Es que, de verdad que no sé si estos le quitan más o no. Me tiene muy... Me tiene muy liado. Si los lobeznos estos le quitan más. Yo creo que no, pero... Todo es probar. What? Ah, vale, que es bajando. Oigo como si alguien se riera, ¿no? Pues mi impresión. Ah, vale, que son estos los que se ríen. Se ríen de mi puta cara. Bien, genial. Vale. No sé si le quitarán mucho, pero al menos estos le dan 100. ¿Qué es lo que yo necesito? Que alguien le dé bien a este de ahí arriba. Y no sé si es mecánico encima. Vale, perfecto. Vale, creo... Sí, por aquí había algo. Aquí había un objeto. Vida. Un poco más de vida. Hostia, hay muchos, ¿eh? Hay demasiado. Lo de apuntar se podría mejorar un poco, ¿eh? Mierda. Ah, no, 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 espera. Que el importante está aquí. El importante es este. El importante es este. Aguantar, gente. Aguantar, espaditas. Que os necesito vivos. A tomar por culo todos. Venga. A pastarla un rato. No estoy consiguiendo mucha experiencia. La verdad que ya estoy pasando de matar muchos. Joder, uno en el aire. Un gordo. Ah, y encima los importantes son... El gordo y el del aire. Claro. Porque es lo más normal. Objetos. Objetos. Objetos, objetos, objetos. 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 ¡Hostia! Que casi se peta lo que este juego ¿Quién me ha dado eso? ¿Quién me ha dado con eso? El gilipollas este El que se ríe Ah, no, no No es el que se ríe encima Es uno de estos Agua en su puta madre ¡Másale! Pues lo vuelvo a salir No me queda otra Hay que arriesgarse mucho a esto, la verdad ¡No, no! ¡Tío, tío, tío! ¡Venga ya, hombre! ¡Es que apuntar a otro! No me dio de milagro Tío, la verdad Tío, una vida tremenda estos, la verdad O sea, no el gordo, eh Sino los fabricadores estos, tío Y eso que le estoy dando tres veces, eh Uno con este salto Y dos al caer ¡Hola! ¡Venga, por fin! A mamarlo un rato Darme vida Podrías haberme dado un más Pero, vale Os lo perdono Vale, ¿y aquí qué? ¿Tengo que soportar algo así aquí? ¿O...? No sé Si tengo que soportar Como salgan muchas oleadas Vamos bien, eh Oye, oye, oye Oye, oye, oye La cámara ayuda mucho más al enemigo Ahora saldrá alguno grande, seguro El que lo mata esto Seguro que uno grande Al menos tienen la vida llena Que se diviertan matando Toma, por gilipollas ¿Qué te ha parecido, chaval? Por gilipollas Perfecto Ah, que encima pasamos de... Esto es un punto control No jodas, tío, no jodas ¿Cuánto más de pantalla queda? Porque esta es muy asquerosa Dios, tío, que alargo Esto es muy asqueroso, de verdad Esto es orgánico, eh A mí no me toquéis las narices Esto es orgánico, eh Le tienen que estar quitando mucha vida Oh, otro más Qué bien ¿Quién es el jefe? Este es el jefe Eres un mierda Eres un mierda Eres un puto mierda Que aprovecha Venga, hombre ¿Qué pasa? Y nos ha tomado por el culo ya Con vuestros putos placajes Otro más A tocar los huevos con otro de estos Dios Putas oleadas ¿Qué me ha dado encima? ¿Otro más? Un gordo Lo que me faltaba De estos ya Un grande Y disparan Y disparan Bueno, oye Qué cobarde Hijo puta Eres un puto cobarde Ven aquí, cabrón Oye Cobarde de mierda Aunque me haya golpeado Tu amigo Eh Dos por el precio De uno Otro de los que dispara Por ahí Escondido No jodas ¿Y ese? Me va a perseguir Seguro Ahí viene Buah Estima a los que corren Ah, no Qué rápido Lo he matado ¿No? Uh Defensa Me da igual ya el resultado Uy Qué tarde o más grande Me ha dado ahí What? ¿Qué? Uy, defensa A mí ya me dais Me dais Igual vosotros Ya Salvo aquí Que me vais a tocar Mucho la breva No te digo yo Oye, tío Qué pasa Que no puedes saltar Por ahí Venga Ayudadme un poco Romper eso de ahí arriba Anda Que es que no hay ninguna otra manera De golpear arriba Y tampoco puedo apuntar Porque Ahora, ahora, ahora Uy, vaya un ataque Lo he dado Ahí, ahí A atacar A la vez A atacar En vez de En vez de separados Venís hacia donde mí Chicos Y la atacáis todos A la vez Mierda 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 Joder Joder Cuántos hay Joder, tío Es que De los que vuelan Tío Es que Estoy hasta los huevos No, no Va en serio Estoy cansado De los que vuelan ¿Sabéis? Al menos Este Este al menos Está cerca Al suelo ¿Vale? Pero es que De verdad Me canso De los que vuelan Tío A la Uno menos Venga Mira Y este Al menos Le pueden dar Los de la espada Pero de verdad O sea Que ya estén En el aire Cansa un poco ¿Eh? O sea En vez de Poner algo Lo que sea Aunque haya muchos En pantalla Mierda Mierda El objeto Tío El objeto Era una broma ¿No? Mierda El objeto ¿Y a quién Tengo que matar Aquí? A todos ¿Y a quién? Eso O matar O matar Todos Los que En la pantalla Con eso Digo Bueno Vale No me quejo Pero Venga 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 Hay un objeto Es que más una pota Para vosotros ¿Sabéis? Ya digo No sé si estos Le quitan más vida O los otros Pero estoy haciendo Un combo Y una de experiencia Hola Venga Claro ¿Cómo? ¿Cómo? Pues lo que me faltaba Tener que golpearle yo Solo ahora Vale Mira Lo bueno es que No me quito Ah Te he esquivado Pero me Me vale Fuera de mi camino Muérete ya Oh Qué pesado De verdad Yo de verdad No entiendo Si el protagonista Realmente Le sube el ataque Yo creo que no Oye Cuánta vida Tienes tú Eh Ya está Venga Ya está Por fin Ya está Por fin ¿Cuánto queda de mapa? De mapa no queda mucho Unas pocas oleadas más Mira Hay en el suelo y algo Vamos a ponerlo A poco del suelo Dejarme Más ataques Es que No sé Es que no vale ni la pena El ataque Como no Tenía que destruirlo Venga Venga No, 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 no Tú te quedas abajo Donde estaba Tepa De verdad De verdad La cámara Últimamente Está Está Que no me ayuda Venga 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 Así me lo puedo pasar Toda la vida Pero Mientras pasa la pantalla Estoy viendo ahí Vida Y para los powers No O defensa No sé lo que es eso Bueno Ya lo mataré Porque total Frisa como que no hay ¿Verdad? Voy a hacerlo un poco más Así Así le doy tres golpes Lo más aburrido de todo Mierda Bueno Pues a ver si esto Me ayuda un poco Jo Venga Sí Ataques Es que no me sirve de nada Porque no les hago nada Mira Uno en el suelo Por fin Uno en el suelo No me lo creo Debe ser una Una ilusión óptica Le da igual Que les golpeéis A los de las espadas Ya Está en el suelo Y eso dice mucho Ya de juego ¿Veis que rápido se hace? Así Lo ponen en el aire Porque tardas como 50 horas Pero todo Un día entero Adiós Adiós gordo Venga pero oye Así que te ha pasado Cabrón Oh Que milagro De dios Que lo mato Ahí atrás hay algo Sí Mira Hay una fuerza ¿Cómo que están invocándose más? ¿Por qué? Hay que matar a esto Seguro Muérete Iba de gira Que me hace un placate Y me ha ayudado el otro Vale Vale aquí Aquí arriba No hay ninguno Aquí abajo Ole Dame eso Chivo ¿Qué pasa aquí? A ver Oh dos en el suelo De verdad que No me lo sigo sin creer Hay peña en el suelo Vale Vale Y No me has dado gilipollas Como se me nota Cuando me enfado A cuando estoy feliz Como se nota Me voy a A ver Hay que matar a todos Qué bien Qué bien Hay que matar a todos Déjame en paz He dar de fida Porque Mira Joder Sí tengo para dar de fida Mucho Estos que son mecánicos Encima A tomar por culo Luego habrás Encima Seguro Vale Ya podemos volver Llegamos a estos Ahora Me está Me está tocando Un poco La breva Los que disparan Ahora Venga 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 Que podemos Con ello Ya no hay más Ah vale Joder Cuanta experiencia Para subir a la peña Y ahora jefe Seguro No me acuerdo Es que tengo que pelear Contra él Dime que ese es otro capítulo Por favor Dime que ese es otro capítulo No pues Hay que pelear contra él Ahora Que bien Que bien Mierda Vale Tiene cuatro barras Creo Venga Venga El buca Que le estamos Haciendo Ay No llegamos Ahí Que puta Vuelve aquí Venir aquí Ahora Si quitamos De medio Borro Que está De modo fácil Bueno No modo normal En teoría Y además Les he puesto En defensa Vete a tomar Por culo Vete a tomar Por culo Esto es Imposible Ay 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 Hácelo bailar Hácelo bailar Que no le he quitado Más que una barra Que tiene tres Tiene tres más Eh Me ha matado What Quieren que lo mate Están locos Claro Haciendo eso Ya no lo apunto No Muere Buah I regret not Killing you When I had the chance Regret The order Of St. Ovaria Has many more Important things To feel regret For As you know This universe Has three worlds Humans live In this middle world After death Their souls Are guided To the celestial world Or the nether world According to their Actions in life And after a long rest They will be reborn As new lives But some people Have the power To summon And enslave monsters Called Chaos Legion At the sacrifice Of wandering souls As written In the apocrypha Of Izark Some hideous People like you Legionator To monopolize That power The order Of St. Ovaria Sealed and forbade The apocrypha Of Izark Isn't this An act of greed And that's your reason For trying to destroy The worlds In the name Of purification That's right Once the gateway Of chaos Has been opened The spirit Will demolish And reunite Three worlds That is the purification The only way To punish The order For its sins And save this world Remember her words Selah wouldn't want The worlds To be exterminated How can I forget I'll never forget There are many people I can still save And you You are capable Of saving Many more lives That's why Seek I promised before To change the worlds As she wishes May the souls Of all living creatures Be allowed To live forever It's only a deranged illusion Spilt from darkness Possessing you My desire is to be close To her as a soul Is that a madness Please Come closer to me Delacroix I possess all The three glyphs So the gateway Of chaos Will open The spirit Of purification Will be set free To fulfill My wish Zeek If you want To try and stop me I'll be waiting For you in Rotary The sacred capital I couldn't do anything Nothing at all It's so horrible Zeek You go ahead I'll stay here There may be A few survivors I want to help Anyone who may Still be alive Marcia I thought There wasn't Anything left for me Because my family And friends are gone But I still have A lot of things I can do And you You can save Many innocent lives You are the only one Who can stop Delacroix I promise Zeek Please And I'll stay And I'll stay A point To terminar Because Vamos Que locura Ya Ya Gente Chao And I'll stay I'll stay I'll stay I'll stay Gracias.